Amigos de Game Central, estamos un día más para platicar con ustedes de deportes. Y hoy está ni más ni menos que... Jessica Bulman. Y el chica en el pusiario, ¿verdad? ¿Quién más, verdad? Pero bueno... Si ya nos conocen, ¿para qué nos invitan? Oye, hoy vamos a hablar de un videojuego que tiene que ver con uno de los deportes más jugados, ¿eh? Así es, y es tenis, obviamente el deporte del que hablamos, pero el juego es más ni menos que Mario Tennis Aces. Que bueno, sabemos que Mario Tennis ya tiene un tiempo sacando varias entregas y la verdad es que es muy amado por todos los fans de Nintendo. ¿Sabes qué? Me gusta mucho cuando Mario explora, bueno, Mario y todo su mundo, ¿no? Estamos hablando de todos los personajes. Explora en otras situaciones que no sean los juegos de plataforma. Sí, de hecho hubo un Mario de fútbol para el GameCube. El Mario Strikers, exactamente. Y de hecho, por ejemplo, no sé si tú ves un Mario Party, que son minigames y que es otra cosa, no nada más es lo clásico de Mario pegándole al bloquecito. Exactamente. Y entonces, con toda esta diversión de los personajes, de los villanos, de los buenos, tú puedes conformar partidos de tenis que me parece que es una cosa divertidísima. La verdad es que es súper padre, está para Nintendo Switch. Y de hecho, tienes una variedad enorme, obviamente, de personajes que, bueno, los hemos conocido durante toda la historia de Mario Bros. Yo, la verdad, soy muy fan, yo siempre juego con Rosalina porque cada, bueno, cada personaje es importante decirlo, cada personaje tiene como su habilidad. Exacto. Y Rosalina es tricky, o sea, cada es truco cita, o sea, de repente que la va a echar para allá, pero no hombre. Oye, como dijeran en algunos otros videojuegos, a mí me gustan los que son carga, ¿no? O sea, los que son fuertes, pesados. Fuerza. Sí, yo juego con Chain Chomp, ese es mi personaje favorito. Y tú, cuéntanos cuál es tu favorito del Mario Tennis Aces, ¿no? Así es, hay muchos más con muchos poderes más defensivos y pues de repente tú echas ahí tu combo y se alenta el tiempo y te los echas. Puedes jugar con toda la familia, eso es lo más importante. Nosotros seguimos con más aquí en... Game Central. Game Central.